Música 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 Y ven y te aандyar con la música al bestieno Música Hiciera ser un vestido, quisiera ser un pelo Música Y a llorar con la música del cielo Y a mí la espirre en tu casa Y a ti amo yo Hoy por estrella de tu estado Que venimos a cantar Haciendo los comienzos Haciendo los comienzos Haciendo los comienzos La vida del pesador No es una vida muy sana La vida del pesador No es una vida muy sana Comienza con el domingo Comienza con el domingo No es una vida muy sana 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 También es una vida muy sana Y a mí me המ�a A leer el cantón, con tu corazón A leer el cantón, con tu corazón Soy contenido de la tierra, me gusta bailar la lucha Y yo te llamo la la llora en mi caballar Y te llamo el cantón, con tu corazón Y te llamo el cantón, con tu corazón Y te llamo el cantón, con tu corazón Sube, sube Y ahora los amigos se deben presentar Y no te pones el mal, pero donde nace Y no te pones el mal, pero donde nace Donde se pasa lo bueno Donde se pasa lo bueno Y ahora los amigos se deben presentar Donde se pasa lo bueno 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 Cerveza 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 Ahora sale Empieza de moza Eso Eso Enzo Hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Caminando Vamos a mirar Me darás cara Con ese congas ¡Gracias por mis amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Allá atrás el amigo Un papilino Allá para mi compañero El amigo Miguel De allá de la sierra y garachado El amigo Miguel De allá de la sierra y garachado ¡Oh, hey! ¡Prepare, se acasaron! ¡Si no se acasaron, levanten la manita! ¡Levanten la mano! ¡Poleamos dar ese cuyo surto, como lo ves! ¡Venemos a relevar, te enseñan! ¡Bim! ¡Huejita! ¡Eso, papá, chicos! ¡Echale, hijo! ¡Echale! ¡Venemos a tumba, mi compa! ¡Como vale! ¡Venemos a tumba, mi compa! ¡Fuera! ¡Emeceta! ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, compadre? Quiero mi huberita Ah, oh ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y mi huberina! ¡Oh, oh! No te quise, porque si ella ya no ve, yo me siento a enloquecer, porque si ella ya no ve, yo me siento a enloquecer. El ritmo tropical, el que se lleva a la orilla. El ritmo tropical, el que se lleva a la orilla. Ahora se me van a seguir volando Que se oye esa guitarra rita Pero no lo ha chido Y que se oye la tienda por ahí mi ropa ¡Vale! ¡A lo wey! ¡Solada, viejo! 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 Pero bueno, dejamos en buenas manos y regresamos a ver el momento, será mi raza bonita. Comenzar la acción, la acción. ¡Cuidale el vaso! ¡Los señales de la Sierra! ¡Guerra Kiki! ¡Hablar de esta acción es hablar de cosas mayores! Y hoy mi gente, debes saber que hay una sola señal. Y son los menos, menos reyes de la región Kiki. ¡Los señales de la Sierra de Kierra Kiki! ¡Los destinos! ¡Los destinos! ¡Los destinos! ¡Los señales de la Sierra de Kierra Kiki! Eh, cada un poderino musical, ¡inquebrantable! ¡Los destinos! ¡Avance! ¡Ya me ha llegado el momento de sentir su ritmo! Este es el bendito Oaxaca de Juárez. El respeto al derecho a esto es la paz. ¡Avance! 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 ¡Sólo de darle paso a los más grandes! ¡Avance! ¡Avance! ¡O Señor Internacional! ¡La única y original señal que nos distingue! Sí. Hola, buenas noches. 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 Hola. Hola, buenas noches. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 No se puede... ¡Muy! ¡Muy bien! Ya es el nombre sobre el número de segundo número y todo para la familia de Mendoza, Salinas Empieza en el San José, empieza en el cerro Recuerda que, personalmente gratis, es para que el mundo se mueve Entonces se encuentra campeón, debe ser Vamos a cantar el bonito y con la música de St. John 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 12. Con el sobrero de la Nuzulito Heleccion de Jax 27 para el cobrito Allá para el finito para acá Desde Regiones para que nos escaparan el cobrito Allá para los compañeros músicos para los que están echando el abrigado nos acompañen saludos y también ¡Auncamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!